Buenas tardes, este tema es súper interesante, suplencia total y suplencia parcial. Suplencia total, entiéndase por suplencia total, cuando la planta cubre las necesidades de toda la instalación eléctrica. Aquí tenemos un caso bien simpático, en donde saliendo del contador, hay un breaker de 1000 amperios, y si multiplicamos por 3 por 127, eso da como 481 kVA. Es decir, si le fuera a poner una planta a todo este ML Fuerza 2, esta instalación eléctrica necesita una planta por ahí de 500 kVA. Entre 300 y 500, dependiendo de varias cosas, pero básicamente es eso, digamos 400 kVA, digamoslo, ¿cierto? Pero resulta que no tienen plata sino para un presupuesto para una 60 kVA. Entonces le dijimos al cliente, bueno, entonces ¿qué quiere respaldar? Me dijo, ah no, todo lo que es de seguridad, que es la alarma contra incendios y demás, y todo lo que son computadores, que es UPS. Entonces, miramos que en ese tablero ML hay dos breakers industriales, uno de 3x40 para seguridad y uno de 3x70 para el tema de las UPS y los computadores, que no pueden parar de facturar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta, que los comerciales deben estar en capacidad de hacer esto, es la siguiente. Se quita el breaker de 40 amperios y se quita el breaker de 70 amperios. En su lugar, en el tablero original, se reemplaza por un breaker de la suma de los dos anteriores, 70 más 40, 110, 120, se puede poner, digamos, uno de 100 amperios. Ya, digamos, el detalle les ayudamos en ingeniería, pero se consolidan esas dos cargas en una más grande, que es la suma de las anteriores. Sale ese alimentador para una transferencia, aquí tiene una transferencia muy sencillita, digamos, puede ser con breakers o con ATS, con motorizado. De la suma de las corrientes, en ese caso, 100, 160 amperios, se pone el generador, se inyecta la potencia de esa transferencia y normalmente está pegado de la red. Aquí tiene que salir para otro pequeñito tablero, un tablero ML, main load, que tiene dos breakers, tiene un barraje y tiene dos breakers aguas abajo. Cada uno de esos breakers para llevar la, para poner la protección del circuito que desconectamos. Es decir, recuerden que este circuito de las UPS está conectado desde acá, de un breaker de 70. Aquí quedó, perdón, aquí me quedó mal dibujado, esto es un breaker de 70 que da alimentación a este circuito y este es el breaker de 40 que quitamos por acá, que da alimentación a este otro circuito de seguridad. Gracias.